determine si la ecuación de recta 3 quintos por x menos 4 quintos por y menos 2 es igual a 0 está en forma normal y calcule su distancia al punto 2, menos 3 se trata de esta ecuación queremos saber si está en forma normal y calcular su distancia al punto 2, menos 3 ¿cómo podemos nosotros saber si la ecuación de la recta está en forma normal? una manera sería convertirla a la forma normal y si se obtiene la misma ecuación es porque la ecuación ya está en forma normal esta ecuación está en forma general con A igual a 3 quintos B igual a menos 4 quintos y C igual a menos 2 C es una cantidad negativa entonces debemos dividir la ecuación entre esta raíz cuadrada que debe tener signo positivo o sea contrario al de C ¿cuánto es esto? A cuadrada es 3 quintos al cuadrado B cuadrada es menos 4 quintos al cuadrado esto es aquí 3 quintos al cuadrado es 9 sobre 25 y aquí es menos 4 quintos al cuadrado es más 16 entre 25 más así esto es 9 entre 25 más 16 entre 25 es 25 entre 25 que es 1 llegamos a la raíz cuadrada de 1 que es 1 entonces debemos dividir la ecuación dada entre 1 pero al dividirla entre 1 obtenemos la misma ecuación entonces la ecuación si está en forma normal vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá ahora vamos a ponerlo acá ahora Ahora, calcule su distancia al punto 2, menos 3. La distancia de una recta a un punto, cuando la ecuación de la recta está en forma normal, se puede calcular con esta fórmula. Así, x1 y y1 son las coordenadas del punto, del punto al cual queremos calcular la distancia desde la recta. Entonces, pues este sería el punto, x1 es 2 y y1 es menos 3. Entonces, ahora ocupamos coseno de omega, seno de omega y p. Esas cantidades se pueden obtener comparando esta ecuación con esta. Si hacemos la comparación, llegamos a que coseno de omega es 3 quintos. Seno de omega es menos 4 quintos. Y p es 2. Vamos a sustituir las cantidades aquí. x1 es 2. Coseno de omega es 3 quintos. Más y1, que es menos 3. Seno de omega es menos 4 quintos. Y p es 2. Simplificamos esto. Estos son 6 quintos. Esto es 12 quintos. Este 2 son 10 quintos. Vamos a ponerlo así. 6 quintos más 12 quintos menos 10 quintos es 6. 6 más 12 es 18, menos 10 es 8. Entonces, D es 8 quintos. Nos piden D. Ahora, vamos a graficar la recta y a ubicar el punto. 2, menos 3. Para graficar la recta, vamos a valernos de sus intersecciones con los ejes. Para la intersección con el eje x, hacemos y igual a 0. En esta ecuación, esto nos da lo siguiente. Este término se anula y me queda 3 quintos por x. 3 quintos por x es igual a 2. Pasamos este menos 2, este lado como 2. Luego, este 5 lo pasamos a multiplicar para acá y este 3 lo pasamos a dividir. Y nos queda x igual a 2 por 5 entre 3. Esto es 10 tercios. Ahora, para la intersección con el eje y, hacemos x igual a 0. Aquí en la ecuación. Si x es igual a 0, este término se anula. Nos queda... Así. Este... Este... Menos 2. Lo pasamos a este lado como 2. Vamos a despejar y. Luego... Ya nos queda así. Pasamos este 5 a multiplicar al 2. Y este menos 4 lo pasamos a dividir. Esto nos da... 10, porque 2 por 5 es 10. 10 entre menos 4. Es menos 10 cuartos, que es menos 5 medios. Sacando mitad arriba y abajo. Con esto ya podemos graficar la recta. Vamos a borrar aquí. Para aprovechar este espacio. Para hacer la gráfica. La recta corta al eje x en 10 tercios. 10 tercios es 3.333. Más o menos ahí. Corta el eje y en menos 5 medios. Menos 5 medios en menos 2.5. Ahora ubicamos al punto. 2, menos 3 está más o menos aquí trazamos una línea del punto a la recta que sea perpendicular a la recta vamos a trazarla en forma aproximada aquí hay 90 grados la longitud del segmento de recta de este segmento de recta o sea la distancia desde este punto a este es de 8 quintos este 8 quintos ¿cuánto es 8 quintos? pues son 5 quintos más 3 quintos 5 quintos es 1 3 quintos es punto 6 es 1.6 se trata de unidades de estas 1.6 es más o menos de aquí hasta aquí se trata pues de esta distancia que es la que se tiene acá o bien acá en el eje Y 1.6 debe ponerse la misma escala en ambos ejes para que esto resulte observe observe como la distancia D de la recta al punto nos resultó positiva y en la gráfica tenemos que el origen del sistema de coordenadas y este punto se encuentran en lados distintos de la recta o sea la recta está entre el origen y este punto así resulta la D positiva eso es todo por ahora